Lógicamente todo el mundo dice estar tres partidos, nueve puntos, líderes y haciendo un buen partido. Si hubiera sido demostrado, me estaría contento también, pero no tanto. Yo creo que ha sido un nuevo partido, pero aparte de mí, la fama es un rival muy difícil, con jugadores de muchísima calidad que nos han creado mucho peligro y cuando han querido mostrar que es un buen equipo, es porque aquí nos contesten. Yo creo que, sobre todo, más importante, es lo que me dijo en el partido. Realmente creo que la función se va a estar en la fecha de 2015, y el jugador de 2015, en el campo, le han luchado, juegan bien y los ganan puntos difíciles. Ahora, hay que empezar el próximo partido, que es una liga muy larga y como bien ha dicho el eliminador, que es un buen partido en el partido, y hay que pensar en el próximo partido, de partido a partido. Por lo que el productor, muy felices y creo que todo el mundo está. Yo creo que parecía imposible, pero con este juego la afición vuelve a ilusionarse. Bueno, yo no voy a decir que estaba seguro, porque en mi seguro no hay nada, ¿no? Pero estaba convencido de que yo puedo hacer un buen equipo, un equipo que va a jugar al fútbol, y que la afición de Elche, sabemos con los que al principio, al que sea un poco reacia, cuando hay que decir que lo da todo el campo y hace todo el juego, al final la afición se engancha. ¿Algún mensaje para la gente que aún no se ha abonado? Bueno, yo creo que este año la liga ha empezado muy pronto, y hay mucha gente que no se ha abonado, porque hay muchas veces en las acciones, se han acabado ahora, y yo lo que quiero decir a la gente que va a estar aquí, es que se anime que este año Elche va a estar ahí, que es un año presente al apoyo de la afición, y el equipo lo va a dar todo. La campaña de abonos, ¿cuál es abierta hasta primeros de octubre? Bueno, la campaña de abonos, en principio no hemos decidido nada, pero lógicamente vamos a seguir haciendo abonos, yo creo que para la partida de esta campaña de Sporting, en principio se va a seguir haciendo abonos, ¿sí? ¿Crees que hay que ver que el partido de Sporting se hará los desafíos? Yo creo que sí, yo creo que hayan habido algo más de 8000 espectadores en el campo, y por eso que estamos un sábado así en la tarde, en el 1 de septiembre, hace mucho calor, todavía hay de agentes de vacaciones, pero la gente está ahí animando a ese equipo, y estoy convencido de que la gente se ha quedado muy satisfecha, y que el próximo domingo, ojalá, el próximo partido en casa, ojalá haya ganado los 10.000. Estoy convencido, sí. Enhorabuena. Muchas gracias.